Hola amiguitos, bienvenidos al canal Juguetilandia Este es el primer vídeo de muchos que nos divertirán Hoy os traigo mirar, un juego de pesca Mirar, vamos a ver, que es lo que nos trae Te vienen unas cañas de pesca Y si queréis, podemos empezar a jugar Porque mirar cuantos animales marinos Y también tenemos un tesoro, eh Venga chicos, y una bota que hace olor A ver, vamos a pescar el primero ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿La tortuga? ¡Uy! O el pulpo, mirar Un pulpo con cara contenta A ver chicos, vamos allá Con la caña que da vuelta Vamos, vamos Ahora cogeremos la tortuga simpática Mirar que simpática Parece que nada Es como la de nemo Vamos allá A por otro caña mágica Me parece que quiere y no puede ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la bota hace olor ¿Quién la habrá tirado? Al mar no se puede A ver otro Así muy simpático y muy contento Tenemos al pepecito rojo Este lo dejaremos por aquí chicos A ver otro Vamos allá Y la pechina Mira que mona ¡Hala! Si tiene una perla contenta La dejamos descansando Venga A ver a ver A ver a ver Vamos allá Que cada vez nos queda menos ¡Oh! Hemos pescado un caballito de mar Rosa ¡Qué bonito! ¿Os gusta? Venga Cada vez nos queda menos ¿Eh? Vamos Venga ¿Cuál lo queréis? ¿Este o? ¿Este o? ¡Ay! Hemos pescado la estrella Me encanta la estrella Son súper bonitas ¿Eh? ¿Y de qué color es chicos? Amarillo Vamos allá Otra, otra Cangrejos Pues me coge sus pinzas ¡Ay! Aquí no Aquí ¡Muy bien! ¡Se ha vuelto contento! ¡Mirad! ¡Ya quita bien! ¡Doble de contento! Y nos quedan dos A ver a ver ¡Uy! Hemos pescado ¿Qué será esto? ¿Qué será? ¿Un tiburón? ¡Oh! Lo dejamos por aquí Que tiene muchos dientes Y por fin Conseguiremos El súper tesoro De las profundidades marinas Si lo pudiéramos abrir Seguro que tendría monedas ¡Qué guay! Bueno chicos Hemos pescado todos los animales Objetos ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Si es así Darle a un like Deditos arriba Y suscribiros a mi canal Para así avisaros del próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!